A ver, jóvenes, silencio. Acá, chicos. Silencio, por favor. A ver, chicos. Alumnos, silencio. Silencio. A ver, jóvenes. Tengo acá que el alumno Chávez Vázquez tenía que prestarme sus fichas. El alumno Coronado Román también me debe sus fichas. Crisóstomo Alba también me faltaban sus fichas. ¿A mi WhatsApp me has mandado? ¿Tú quién eres, hijo? Tú eres Coronado. ¿Estás seguro no, Coronado? A ver, silencio. Crisóstomo Alba. ¿Quién es? ¿Tú fichas? A ver, trae, hijo. Para revisarlo. Están hechas, ¿no? El otro alumno es Inostrosa, Cuaderno y fichas. El otro alumno es Muchaipiña. Sí, José. Mucha piña, dice, ¿no? Muchaipiña. Muchaipiña. Es Muchaipiña. Es Muchaipiña. Muchaipiña. Ay, ay, Muchaipiña. Silencio, por favor. Una vez a mi apellido le pusieron, por equivocación, le pusieron Ratatouille. Yo no sé por qué. Eh, chicos. Acá, su amigo me ha entregado y he ido al baño. Ah, no, este es el seis, creo, el cinco. Ay, este es el que tengo que revisar. Uno, dos. Silencio, por favor. Ayer lo revisé ya. Él es, apellido, ¿qué? Me dijo. Silencio. 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 Ya, Muchaipiña. Cuaderno y fichas. Ya, Cuaderno y fichas. Dame, 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 maestra. ¿Cuaderno y fichas? Sí, no tiene, tiene ningunos. He dicho Muchaipiña. Payano, Leonardo y Nostrosa te saco tu 05 si no me traes ahorita tu cuaderno y tus pichas ya Muchaipiña, ¿dónde estás? ¿Qué Leonardo? ¿Hasta ahora no tienes cuaderno? Leonardo ¿Hasta ahora no tienes cuaderno? ¿Hasta ahora no tienes cuaderno? ¿Ya lo has puesto al día? ¿Y qué te esperas? ¿Qué esperas tú? A ver, dame ver, dame ver de dónde estás ¿Cómo estás? Ven para acá No, ya la ficha es lo de menos La ficha no va pegada acá ¿Se pueden callar calladas? Volver a presentar ¿Por qué? ¿Qué te pasaba acá? Yo lo he revisado yo ¿Eso te falta o te digo un montón? No, eso es el tema del tema Te falta Acá te falta el dibujo De los elementos de la comunicación No te emociones, ya no te voy a dar nada ¿Cómo? No te emociones, ya no te emociones ¿Cómo? ¡Aaaaaaah! ¡A ver cómo está! Este dibujo Este va acá Acá te falta más Te falta lo que es Silencio No hace falta Te falta una cosa que te quiero mostrar Silencio Silencio Tenía, tenía tiempo pasado ¡Colina! ¡Colina! No puede ya, profesora, tienes que ver qué falta. ¿Qué falta es? Todo, todo, del lenguaje. Lenguaje, evolución expresiva, todo esto. Es un orden, este batón. Después viene la opción de esto, que tú no has quedado así. Esto no va a estar. Y esto ni siquiera lo han llenado. Esto va llenado. Y esto... ...es uno que encima, y después viene todo lo que hay. Después, tiene un sujeto, y... ...y... 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 Mañana, pero primero, a primera hora, no sé cómo en esto podemos, en el primero, talento 1, soy yo la tutora. Las fichas, ya sabes cómo son las fichas, ¿no? Muchaipiña, muchaipiña, ya sabes cómo son las fichas, ¿no? Ya, eso también te falta, foto. ¡Ay, chicos! Silencio, por favor. La alumna que me trajo esto es Colina, ¿no? Colina, te faltaba revisar. Colina, ¿por qué me has traído tus fichas? Colina, ¿por qué me trajo tus fichas? Yo no reviso, pero de todas maneras tú me la mando después por foto, ¿ya? ¿Puede mantener silencio? ¿Puede mantener silencio? Y Nostrosa, falta cuaderno, falta fichas, no ha venido. Ven para acá y Nostrosa. Payano, fichas. Payano, fichas. Payano, cuaderno. Que se sientan juntos todavía, creo. ¿No pasó el día? El otro día te puse doce, estaba faltando un montón. A ver, ¿qué te puse? No hay nada. ¿Ves? El elemento de la comunicación, acá hay un imágenes. Acá después había, ¿dónde está? La función de falta. Le voy a colocar piezas. Tiene que ponerte al día, porque si no, te quedas con ese día. ¿Qué pasa, mamá? Tengo que ponerme al día. Payano, las fichas. Las fichas. ¿Y el cual? Llega, me manda. Yo no tengo ficha. Ya, no tienes color, razón. No se nota de nada. El cuaderno está acá y está vacío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa, chicos? Hoy día te quedas tú con Payano, para que se pongan al día. Silencio, por favor. Payano, te quedas tú también para que te pongan al día con Leonardo. Un alumno que se encuentre completamente al día me ha prestado su cuaderno, por favor. ¿Ya? Alguien le pasa la voz al papá y a la mamá de Payano, y nosotros bien, porque se van a quedar los niños. O me mando tú el teléfono de tu papá, para yo llamarlo. Porque no puede seguir así. Mira cómo está. Ahorita te lo pones al día. Yo me quedo acá con ustedes. A ver, jóvenes. Comenzamos la clase de ahorita. Mira, se está pasando algo, porque ya hemos avanzado bastante. A ver, silencio. Ramírez. Rizopatrón. Ramírez. Morillos. Cuaderno, fichas. Ya leí mi cuaderno. ¿Cuándo? Ya, y qué cosa te puse. No hay nada. A ver, trae. Dame a ver. Qué cosa no te... ¿No has traído? Tu cuaderno. Se va a revisar el cuaderno. Tu cuaderno de una vez. aunque sea yo te voy a dar las ojos aunque sea para que te pongas al día risa patrón a ver silencio risa patrón quien es risa patrón quien es risa patrón a ver silencio Y nos troca El alumno se va porque son cercos El cero les coloca en su nombre Así de parte El cero Salinas Rizopatrón Salinas Las fichas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dígame si voy a estar al día Te quedas a mí Te quedas, no sé Llama a tu mamá Pide permiso a la instructora ¿Ah? ¿No tiene nota de ficha? No te llamó a ti, pero No, no, no Si usted pone nota de ficha Se le presenta Una nota global de todas las fichas A ver Está revisado, no, déjenme la revisión Ya, colócale bonito en un folder, por favor Ya, colócale Que tenga huequitos ahí Y lo atravieses ahí Ya Salinas ¿Qué pasó? Usted dejó tarea Y no la voy a revisar No, ya, eso no voy a revisar Quíteme Quíteme A ver, jóvenes Soto, pastor Soto, pastor Ya Ya Se queda Ramírez Se queda Payano Se queda Inostrosa Mesa Y se queda El compañerito que está acá adelante Silencio El otro alumno Que también debería quedarse ¿Dónde está el primer alumno Que llamé? Shhh A ver, jóvenes Hoy día El tema de hoy Va a ser semántico Pero va a comenzar Ese tema Con algo que se llama Signo Signo ¿No? Si bien es cierto Que el tema del día de hoy Es semántica Vamos a comenzar Con una clase Que se llama Signo Signo Entonces Comenzamos Con el signo Su compañerito Para que vean un poco Lo hacemos Silencio A ver, jóvenes Acá, chicos Rápido A ver, chicos Silencio No, de tomar la foto No te has puesto bien Todo el tiempo Te queda A ver, jóvenes Silencio, por favor Silencio ¿Dónde está El signo? El tema de hoy Hoy día es 11 de abril Del 2022 ¿No? Vamos a concluir 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 Sigue Voy a comenzar Con el tema Digo o no Definición Silencio, por favor A ver, jóvenes Volta Siéntate ¿Cómo que no cabe? ¿Qué no cabe? No se preocupe Voy a hacerlo después ¡Ay, jóvenes! Signo de definición Aparte de que El tema es fútbol El fútbol La ficha está desarrollada Hasta donde dice Domiciliario Está desarrollada Signo Dicho Eso se llama El tema Signo de definición ¿Qué cosa Es el signo? Es 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 aquel Objeto Penómeno Penómeno O Hecho O hecho Perceptible O hecho Perceptible Dentro Dentro De una sociedad Dentro De una sociedad ¿Ok? El primero Se dice Que estos hechos O fenómenos Pueden ser De forma natural O puede ser De forma Típica Artificial De dos formas ¿No? Natural O artificial Se puede dar En forma natural O en forma artificial ¿No? Se puede dar En forma natural ¿Cómo es natural Profesora? Acá por favor Todos mirando Natural Quiere decir Que se puede dar A través De algo En el B En la misma naturaleza No se distraigan ¿Eso es lo que es? El EMA ¿Qué es eso? ¿No hay que decir? A ver jóvenes Entonces Por ejemplo Si tenemos Un acto de iris Es el signo De la naturaleza ¿Por qué Profesora natural? En la misma naturaleza Lo que estamos Están buscando Es el signo ¿Por qué En la misma naturaleza Profesora? Por ejemplo En el otro vídeo Ves Y se dice Que hay un fenómeno Que está ocurriendo De la lluvia Y el sol ¿No? Las partículas De las botas De lluvia Mifladas Con las partículas De los ríos Del sol Se forman Los pop Los Y es De modo natural La naturaleza Nos hace ver Artificial Que lo ha creado El hombre El ser humano Un Un este Un signo artificial El semáforo Las tarjetas De los colores Los sonidos Todo eso es Artificial ¿Ok? El signo artificial Entonces Vamos a dejar A la otra parte Que viene a ser Que nos dice Prácticamente Los tipos ¿No? Los tipos De signos También llamados Clases ¿No? Clases de signos ¿Ok? Entonces En clases De signos Vamos a tener Primero El indicio Clases De signos Y primero Vamos a tener Algo que se llama Uno Indicio Es el indicio Profesora En el indicio Nos dice Que es un signo Natural Es un signo Natural Que está ligado A una relación Causa efecto Es un signo Es un signo Natural Ligado A causa Efecto A causa Efecto Profesora ¿Y cómo está ligado A causa efecto? Por ejemplo Tú ves El arcoiris En el cielo Y tú dices Ha llovido Y acaba saliendo Toda Toda ¿No? Hay una causa El choque Hay un efecto ¿Cuál es el efecto? Del arcoiris Por ejemplo Comienza A fumar Un volcán ¿No? Comienza a fumar ¿Cuál es La causa? El motivo Va a ser La evolución Del volcán ¿No? Y El humo Que vas a ver Que sale Del volcán Es el efecto ¿No? El efecto Otro También va a ser De repente Hay un incendio Forestal ¿No? Incendio ¿Y qué vas a decir? ¿Cuál es la causa? ¿No? Esta es la causa ¿Cuál es el efecto? ¿Llamas? Que vas a ver Las llamas O vas a ver El humo ¿No? Llamas Juego ¿No? Humo Esas son Las efectos ¿No? Eso se da En modo natural Indicio El que se da En modo artificial Se llama Ícono ¿O qué ejemplo? Sí Fue Perfecto Dos Ícono ¿Sí? Sí ¿Sí? Sí En la 1 Dice Indicio 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 Es un signo Es un signo Artificial Artificial Es un signo artificial Silencio Silencio Con semejanza Con semejanza Silencio Con semejanza Sonora O sonora O sonora De aquello Que quiere representar De aquello De aquello Que desea representar ¿No? Que desea representar ¿Sí? ¿Este punto Es una toma ¿O? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Dónde? Acá Una comita Una comita De aquello Que desea representar Ok chicos Aquí Por ejemplo Acá ¿Qué ingresa? Ingresa Los mapas Mapas Comics Comics Otro Las caricaturas 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 Otro más Otro más Es este Los planos Dice Que se asemeja A aquello Que uno Quiere representar Cuando haces Una caricatura O un cómic Haces un dibujo Esos dibujos Se entran en ícones Cuando tú haces Un mapa Haces un diseño De qué tamaño Es tu país O de qué modelo Es tu país Cuando haces un plano Haces un ejemplo De cómo es tu casa O cómo quiere Que sea tu casa Ya Muy bien Siguiente acá chicos Tenemos el símbolo Bien Añade Añade Símbolo. Símbolo. Es un estrés, ¿no? Símbolo. El símbolo vamos a tener lo siguiente. Ahí nos va a decir qué cosa. ¿Qué nos va a decir? Que es un signo artificial. Es un signo artificial. Es un signo. Pero un símbolo también fue algo artificial. Acá viene eso. Acá viene el símbolo. Es un signo artificial. Es un signo artificial. Es un signo artificial. Es un signo feo, ¿no? Sí. Es un signo artificial. Ope, díganme eso vos. Silencio. ¿Cómo te reo que está? Es un signo artificial. Me creo. Es un signo artificial. ¿Qué relaciona? ¿Qué relaciona? ¿Mi salida? Un parecido. Un parecido. ¿Qué relaciona? Un parecido. Un parecido. A lo señalado. A lo señalado. A lo señalado. Ojo acá. Esto es convencional. Cuando menciona que es convencional. Se menciona una cosa simple y sencilla. Debe entender de que esto es un pacto entre todos los hombres. ¿Qué quiere decir con eso? De que todos sabemos qué significa. En forma masiva mundial. Por ejemplo, la tarjeta del fútbol. El rojo. El verde. ¿Quién no sabe qué significa? El rojo al amarillo. El rojo al amarillo. Todos saben qué significa. Todos saben qué significa una cruz roja. Todos saben qué significa una palomita blanca. ¿Qué significa la paloma? Paz. Paz. La balanza. Eso. La balanza. ¿qué significa la balanza? hay una señora con una venda en los ojos con una balanza en la mano ¿qué significa? ¿qué significa? justicia justicia la justicia es ciega la justicia tiene su venda, ¿no? la justicia ¿por qué tiene la venda? porque dice que nosotros nosotros para ser juzgados el juez no quiere reconocernos así sea nuestro pariente, nuestro vecino nuestro amigo, nuestro finqui tiene que olvidarse rato, ¿por qué? porque la justicia es imparcial quiere decir que no quiere ser mi amigo o sea, es inocente no existe, ¿no? ustedes, imagínense, ustedes no juez y tienen que juzgar a su papá o a su mamá ¿no? muy bien entonces acá tenemos los tres ahora tenemos una parte muy bonita muy bonita por eso es que a veces no están allí en tu cuaderno no cargan fotografías y no copia tiene mucha razón y no hay que ir a la mamá y dicen no, ahorita no voy a llamar la página costa más días tiene que estar al día claro, tiene que estar y abuela con el director la persona la persona de primaria se quedan con cuatro o cinco niños cada una ya no, no, yo le veo a la persona que se queda con y trae su comida todavía perfecta todavía laadora ellos son todos los días yo le voy a ver la cara de otro lunes y me van a decir profesor otra vez estoy que no copiado nada otra vez no copiado nada y cada vez se va más vacío el cuaderno parece que recién está el primer día de clases yo lo estoy viendo cuatro clases y yo solamente a él también a su compañerita también igualito ya son tres clases consecutivas y sigue blanco ese cuaderno muy bien y el alumno que ni que se diga también blanco su cuaderno medio cuaderno ya de hoja vacía y el blanco siglo lingüístico signo lingüístico signo lingüístico vamos acá chicos para que puedan ustedes entender el signo lingüístico el signo lingüístico tiene dos planos vamos a dibujar a un señor ya la cabeza de un señor su nariz su boca ya no es un poco mal pero qué importa ahí está vamos a hacer más cabezón ya y que ahora eso lo vamos a dibujar muy bien chicos a ver ustedes efectivamente pueden dejar un espacio tienen también ustedes para poder copiar ahí en el PPT tienen material pero vean acá por favor lo que voy a hacer porque no se repite diez veces ¿ah? deja de jugar ¿qué se dice acá? se dice que este señor va a pensar acá hace su pensamiento al señor muy bien el señor está pensando el señor piensa y tiene dos planos cuando va a pensar y uno va a ejecutar voz alguna esta voz ¿no? ahí está la voz árbol y esta voz ¿cómo la llamamos nosotros? como podemos entendir cuando hemos estado recordando anteriormente cuando uno habla ¿qué? habla la esto es para recordarnos el pasado esto no se copia esta partecita de acá no se copia este es el árbol ¿ok? ah no copiamos el dibujo sí pero este acá no en la parte que es borrón no acá vamos a hacer la imagen ¿ok? entonces ese es el árbol cuando tú dices que está toda la característica del árbol se va a llamar significado ¿ok? significado y cuando tú pronuncias se va a llamar significante significante ¿qué te está diciendo ahí jóvenes? está diciendo que nuestro diccionario está lleno de estas características de significado y la semántica la semántica tiene que ver con el diccionario la semántica va a detallar todos los significados todos y este significado y este significado si esto tiene que ver el significante tiene que ver con palabras ¿con qué tiene que ver el significado? ¿con qué tiene que ver el significado? con la lengua con la lengua ¿por qué? porque en el significado no te va a decir no te va a enunciar en el significado te va a declinar te va a decir las cosas teóricas y ahí tiene que ver la lengua no hijo hay también en el propietario que lo puedes imprimir que es fácil y no lo tienen chicos y no lo tienen y no lo tienen pero tú tienes encima déjalo despacio y no lo tienen y no déjalo despacio para que lo digan a chicos a ver jóvenes acá ya no entonces el signo lingüístico uno es biplánico biplánico ¿por qué profesora? tiene dos planos este significa la lengua o significado también habla insignificante también siguiente ya vamos a ver acá ¿no? no, picha píralé 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 a las chicas, principios del signo lingüístico principios del signo lingüístico ya acá, uno es arbitrario, arbitralidad arbitralidad, ¿qué te dice con la arbitralidad? es fácil con un dibujito más, no profesora, no, ya no más dibujitos otro dibujito, mejor con el negro este es más fácil, una casa ya ven chicos, acá, es la casita, ¿no? un norteamericano caos un quechua blanca cuasi y un castellano casa ahí está, ¿no? a ver, acá una estrellita ¿qué nos dice? ¿por qué es arbitrario? ¿por qué será arbitrario? yo me leí yo me leí yo me leí con mal humor y dije ¿se va a llamar casa? ¿yo solo lo llamo casa? no no todos lo llamamos casa y automáticamente cuando te dice que es arbitrario te dice que tanto una comunidad lo habla es más, y de una comunidad a otra lo respetan yo me voy de turismo guasi guasi, casa hay chicos es secreto yo me hago guasi casa yo me voy a la sierra y si todos le llaman guasi yo la tengo que llamar guasi guasi, guasi y entonces cuando dice guasi casita de bebé, casita de niño muy bien chicos, de acá es impuesto por la sociedad es impuesto por la sociedad otro dibujito puro dibujito Miss a ver la bici no se ve la bici no se ve la bici acá hay la balanza justicia ya ya no se ve la bici ya ya no se ve la bici no se ve la bici no se ve la bici a ver jóvenes acá después nos dice nos dice linealidad linealidad a ver, lineal y nos dice lo siguiente a ver chicos a ver jóvenes que nos dice acá que uno va detrás de otro el otro va detrás de otro el otro así se van sumando ya se van sumando el uno con el otro y por lo tanto porro en una palabra a esta cadena se llama linealidad son como encadenados entonces vamos a decir acá una estrellita conformada por una cadena de sonidos conformado conformado por una cadena de sonidos ok por una cadena de sonidos es una bonita con una cadena de sonidos silencio se comprueba en la pronunciación y escritura se comprueba a ver silencio por favor y escritura y escritura y escritura y 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 es que no tengo va a ser un motivo para el cual mamá, mamá o su compañero no, no, no a ver, chicos a ver, chicos acá, todos acá podemos volar, ¿no? sí, sí sí, sí sí, sí, sí a ver, jóvenes silencio por favor ya siguiente dice mutabilidad mutabilidad silencio por favor mutabilidad ¿ok? ¿qué nos dice mutabilidad? nos dice que las palabras las palabras esa era linearidad en segundo sentido uno tras de otro la cadena de sonido muy bien acá en la mutabilidad nos va a decir lo siguiente nos dice es que las palabras que las palabras tienen a cambiar son significados las palabras tienen que cambiar después de varios, varios años con el tiempo con el tiempo con el tiempo algunas palabras con el tiempo algunas palabras silencio algunas palabras cambian su significado su significado ¿cómo es eso profesora? villano 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 era el indelatino era el indelatino un granjero y luego ese granjero se transformó en quien en una persona mala malo perverso ¿no? perverso silencio por favor malo perverso entonces esta persona de la vieja ponemos bien esta B porque es un ahí está ¿no? perverso entonces se puede transformar como el tiempo luego vamos a tener inestabilidad ¿puedo borrar la casita? ¡no! no, pichas, no no, no no, no no, no no, no falta falta la gente está a punto de seguir en la maratón en el colección ¿cómo no está en el colección? ¡no! 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 Ah de la noche 3 al 5 Ya Ya Espera, espera, espera No, 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 no Solo son mis hijos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Injustabilidad Ya, por favor, la casita No La casita No, no, no Dime la pasión No, no, no No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No cambia de un día a otro. No cambia de un día a otro. Ejemplo. Yo no puedo venir acá y decir lo siguiente, ¿no? No puedo venir acá y decir, esta cartuchera, esta cartuchera, hoy se llama mochila. No lo puedo decir, porque la lengua no cambia a mi gusto. La lengua es impuesta por toda una cosia, y si la ciudad me llama esto cartuchera, y yo le quiero decir lo contrario, la ciudad me dice que estoy loco. A ver, chicos, si yo de repente vengo y digo que es un laptop que es un celular, ustedes dicen, la profesora está despecial, ¿no? Porque es un laptop, eso no es un celular, es un laptop, ¿no? Entonces, jóvenes, ahí culminamos. Vamos a hacer la ficha. Ficha 6. Fácil, fácil, facilito. No, Kiko. No, Kiko. Mil, mil, mira, mire. Están buenas, porque tengo que sacar cinco minutitos y después de empezar. No, yo voy hablando, estoy conmigo. A ver, para ver, la ficha 6. No, Kiko. No, Kiko. A ver, los alumnos que mencioné, por favor, se quedan un rato para llamar a sus padres, ya, para decirles que por favor se pongan al día. Si no, se quedan tres horas, ¿a qué es peor, ah? Deciden ustedes. Los alumnos que les he dicho que tienen que volver a presentar su cuaderno, que esté incompleto. Ahí en total son seis alumnos, si no equivoco. Son seis. Sí. No, 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 son seis. Uno está sus traves, el otro es, este, mucha y piña, ¿no? Tú también, ¿no? Igual tengo que llamar a tu mamá, no tengo su número telefónico. Tengo que decirle que no estás al día. Es chico, no, sí, a vos. Ya, muy bien. A ver, jóvenes, comenzamos con las seis. ¡No, Kiko! ¡Shh! Qué emoción, emocionados mis alumnos por hacer la picha. A ver. A ver, chicos. Ya, mientras te voy abriendo, te voy abriendo. ¡No, no, no! ¡Ah, pero tíche, le estás un día más cubiculador! ¿No? Muy bien, a ver, chicos. En el inicio de la picha, siéntate, por favor. En la picha hay lo siguiente. Me habla de signos, de clase de signos, me habla de signo lingüístico, me habla de la semántica, me habla del significado denotado, del significado connotado, me habla del contexto, me habla de la situación. Y ahí nos quedamos. Desnotado. Desnotado. Miren, ah. Un solo ejemplo, ah. Mi mano, está sucia, miren, está sucia. Está sucia mi mano. Está con la mancha en tierra, ¿no? Mi mano está sucia. Desnotado. Existe mi mano. Existe mi mano. Está sucia pegada en mi lugar. Señora, una mano de plátano, desnotado. ¿Por qué? ¿La plátano tiene mano? ¡No! ¿Y por qué le digo una mano de plátano? Porque la cantidad es cinco, y la cantidad es cinco. Entonces, esto es real, esto es el final. Existe. El otro solamente reflejo de Santi, da. Y el reflejo es denotado, el otro que es la mano de plátano, es el fondo notado. Sí. Por ejemplo, dice, ¿no? El postre estaba dulce, denotado, ¿no? Y de repente, eso es el finito que dijo en la fecha, es el finito, 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 es el finito. ¿No? Unse de amable. Unse de amable. Unse de amable. Entonces, ya saben, denotado, es algo real, concreto, que los dientes, que los escuchas, que los tocas, y lo que es el connotado, un poco, no es la palabra, una excepción que existe, por semejanza. Por semejanza. Valorativo también, muchas veces. ¿Ok? Entonces, nos vamos a las respuestas, a las preguntas. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren La A es ícono, la B es símbolo, la C es el semáforo, la avenida, símbolo, símbolo. El indicio es natural, el indicio es natural, no puede ser el semáforo. La palabra universidad, ¿qué es? ¿Icono o símbolo? Símbolo, igual que los números. El mapa del Perú, ícono, los elementos químicos, símbolo, indica el humo del fuego, indicio, indicio, ¿no? Indicio. Ya, pero es indicio, indicio. A ver, jóvenes, seguimos, seguimos. Acá. Indique verdadero o falso. Ya. Ya, todos, acá, alumno. Dice, ¿el signo lingüístico presenta carácter biplánico? Verdadero. Tiene dos planos. Muy bien. ¿La relación entre significado y significante es natural? Falso. 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 El significante es significado lo ha impuesto el hombre. Verdadero. ¿Ok? El significante es estudiado por la semántica. Se estudió la semántica. Significados. Tiene que ver con el diccionario. Significados. Falso. Falso. La arbitrariedad del signo lingüístico. Casa, house, wasi, genera multilingüismo. Verdadero. En la cadena hablada se comprueba la linealidad de un signo verdadero. 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 Siguiente. La palabra, la frase y la oración son signos lingüísticos. Verdadero. Verdadero. Frase, palabra, son signos. Son signos lingüísticos. Son con signos. Pero forman parte de los signos lingüísticos. La mutabilidad del signo se evidencia solo en el significante falso. Porque tiene que ver con el significado. Muy bien. La que es. Ah, ya. El signo lingüístico es un tipo de signo denominado indicio falso. El indicio es natural. Y por lo tanto no tiene que ver con el significado. Silencio. Las dos últimas falso. Las dos últimas falso. A ver, jóvenes. Las dos últimas son falsas. ¿Por qué, profesora? Porque signo lingüístico es algo impuesto por el hombre. Y el indicio es algo natural. Y no pueden ir juntos. Señala si es denotado o connotado. ¿Denotado? ¿Qué nos dice? Casi un año pateando latas. ¡Denotado! ¡Denotado! ¿Ah? ¡Connotado! ¡Connotado! ¡Concés! ¡Connotado! Tengo un lunar en mi mano izquierda. ¡Denotado! Puse mis manos al fuego por ti. ¡Connotado! Tu actitud siembra, siembra, siembra. ¡Connotado! ¡Concés! Este es el quinto. ¿Por qué le estás? ¿A mí? No. Este está... ¡Concés! 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 ¡A los 1040 más fuertes! ¡Oye, Adriana! Espera, espera, espera. A ver, de nuevo acá. Connotado, denotado, connotado, 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 denotado. El poro del algodón es puro, denotado. ¡Denotado! ¡Claro! Ella es un huracán, connotado. ¡Papá, no hagas hígado! ¡Connotado! ¡Que no reniegue! ¡Que no reniegue el papá! ¡Que no reniegue! ¡Vayano! ¡Connotado! ¿Por qué? Porque está diciendo, papá, no reniegues. Papá, no hagas hígado, le dice, ¿no? ¡Declaro con la mano en el corazón! ¡Connotado! ¿Quién va a declarar con su mano? Va a sacarse el corazón y con la mano en el corazón. No te pasa. ¡Connotado! El equipa crema, arrasó, dice, con la competencia. ¡Connotado! ¡No lo va a aniquilar! ¡No lo va a aniquilar! ¡Tú tienes que pensar así, arrasó! ¡Ah! No lo va a hacer, no lo va a hacer. Puse mi corazón en todas las clases. ¡Connotado! Para hacer mi examen, saqué el cerebro. Dice, ¿cómo que va a sacar el cerebro? Me saqué el cerebro. Siguiente. Tres connotados. Ahí sale de cinco connotados, todos connotados. Jóvenes, acá, hay cosas que van a pasar y lo vamos a llamar contexto. Y hay cosas que van a ocurrir y lo vamos a llamar situación. Vamos a borrar esto, ¿ya? Ya acabaron, ¿no? ¡Sí! Solamente vean, no van a copiar. No van a copiar, no van a copiar. A ver, jóvenes, acá. Acá, jóvenes. Voy a dibujar, no copien, ¿ah? No copien, solamente observen. Cuando te hablan de contexto, de contexto, tú te vas a imaginar esto, ¿eh? Por ejemplo, acá tenemos un papá, una mamá, y su mamá, y acá un pequeñito. ¿Qué difícil? ¿No? Acá está Fabiandito. Ella es Fabiandito. Él está pasando que el papá de Fabiandito. Acá, chicos. Entonces, decimos que el papá de Fabiandito, cabeza de familia. ¿Por qué cabeza de familia? ¿Qué significa? Porque es el que pone el papá de Fabiandito. A ver, silencio. A ver, silencio. Estamos imaginándonos acá. Sí, sí, sí. Otro Fabiandito. Acá. Cabeza de familia. Entonces, él es el papá. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Entonces, chicos, eso es lo que significa el cabeza de familia. Ahora nos vamos al otro lado. Dice, ¿no? Sáquenle la cabeza al clavo. Este es un clavo. Esta es la cabeza del clavo. Por eso dice que tiene que ver con el contexto. Una es cabeza y el otro es otro tipo de cabeza. Ahora, si dice, por ejemplo, un caldo de cabeza, ¿de qué cabeza le van? De un cordero. No, de una baza. De una baza. Muy bien. Acá, entonces, no me van a copiar. Eso no se copia. Situación. Como si fuera. Situación. Silencio. Situación. Ya, acá, chicos. Situación. Eso no copiamos. No, no copia. Por ejemplo, acá imaginemos, alumno. Siéntate, siéntate, para que entiendas. Acá tenemos a Donald Trump. Silencio, por favor. Acá tenemos a Don Edo. A chicos. Cerro las cocinas. Jóvenes, jóvenes. Acá, lo que les cuesta cáncer en el examen, sino, ¿ah? Acá. Acá tenemos Donald Trump. Tenemos Toledo. Y acá tenemos... Obama. Obama. Muchas gracias. ¿Ok? Silencio, por favor. Acá tenemos imaginariamente Donald Trump. Tenemos Toledo. El ex presidente de Perú. Y tenemos Obama. Uno presidente. A los tres dice que sufrieron una caída. ¿Sí? ¿No? Cayó Donald Trump, cayó Toledo y cayó Obama. Pero tiene que ver con la situación. ¿Cómo se ha caído? En el fiscalera. Se ha caído en el fiscalera. Silencio. Se ha caído en el fiscal. No se ha caído en el fiscal. No se ha caído en el fiscal. 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 A ver, silencio. ¿Van a escuchar o quieren quedarse todos? Queremos escuchar en el fiscal. Ya, muy bien. Donald Trump dice, se cayó en las encuestas. ¿Qué significa? No se mueva nadie. ¿Qué significa? No, no. El otro dice, cayó Toledo. Los... ¿Nerson? Los que retornan al Perú. ¿Nerson? Arrestado. ¿Y el otro presidente? Obama. Obama bajaba del avión. Se cayó. Se cayó. Se tropezó. Entonces, chicos. La situación. Tenemos que ver todo el contexto. Todo el lugar. Todo el puesto. A ver, los alumnos que yo pedí que se queden un rato, se quedan porque tienen que darme todos un rato para ir más a papá. Y no me queda un rato porque tengo que cerrarlo. El rato se va. Si algún alumno está acá, se ha ido y ya sabe. No, no, no. Tengo la teléfono de tu mamá. Rápido. Nada, no, nada. No, pero... Teléfono de tu mamá. Yo le he chocado con una mano a mis compañeros. Tengo la teléfono de tu mamá. Yo le he chocado con una mano a mis compañeros. Tengo la teléfono de tu mamá. No, no. Dame tu teléfono de tu mamá. Otra, mi cober, me fui al día. no te falta y de tu mamá de tu mamá no dame no dame no dame no dame ahorita yo lo voy a decir